Ahora otra vez se dividió, y otro pelotazo largo, y siempre Neris, che, pica y gana, pica y gana, ahí va Neris, se le escapa en el pie a pie a Coelho, se mete en el área, y el centro le pasa por arriba de la cabeza a Federico Rodríguez, era peligrosa, y del otro lado viene Ancheta, Ancheta tira de cachetada al primer palo, muy cómodo, atrapa a Roget, ya levanta el remo derecho para sacar hasta la mitad de la cancha, Suárez pone la cola, Suárez la baja con el muslo, le queda Gigliotti, ahí va Nacional, va para Cándido, avanza Cándido, aprieta el acelerador, la abre para Gigliotti de puntero izquierdo, Gigliotti a la altura del área, centro, Suárez de zurda, gol, 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 de Nacional, de goleador, de Luis, 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 Luis Suárez de zurda y de primera, el centro vino bajo de Gigliotti desde la izquierda, apretó el acelerador Nacional que empujaba, Gigliotti levantó la cabeza, lo vio marcado, pero lo vio en el área, Suárez, se le apuntó y le tiró fuerte, la agarró de primera, de sobrepique, de zurda, la base del palo derecho, en el área te mata, y mató, Luis Suárez, Albion cero, Nacional uno, lo hizo Luis. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. La jugada tiene dos instancias me parece determinantes, una es una falta que reclama Albion, que yo la verdad la veo como un choque, pero bueno...